Miles de familias se dieron cita este sábado en el Centro Histórico de Mexicali para festejar el Año Nuevo Chino 2022. No sólo había personas de los siete municipios de Baja California, también llegaron hasta el primer cuadro de Mexicali residentes de California y Arizona, demostrando que la cultura va más allá de las fronteras. Ahí, junto a la chinesca, llamado a ser un referente turístico nacional, culminó un colorido desfile y se desplegó el programa artístico. Ya por la noche, la fachada del Museo Wok se vistió de luces, demostrando que el museo es un ejemplo de cómo le ha cambiado el rostro al primer cuadro de Mexicali. La gobernadora Marina del Pilar ha sido clave en esa recuperación, dándole vida una vez más a un emblema de Mexicali y de todo Baja California. Mientras que la secretaria de Cultura de Baja California, Alma Ábrego, señaló que el Año Nuevo Chino es una tradición que se quedará en Mexicali, una ciudad diversa que conoce sus raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!